La plataforma COVID-19 permite Seguimiento y control de movilidad de los contagiados a nivel nacional Seguimiento y control de movilidad de los cercos epidemiológicos a nivel nacional Fumigación de espacios donde se hayan movilizado los portadores del virus Lugares de aglomeración ciudadana que rompen el toque de queda o la cantidad de personas autorizadas para permanecer en zonas específicas Geolocalización de todos los registros de la línea 171, aplicación salud EC y seguimiento sanitario Geolocalización de infraestructuras cantonales, coliseos, colegios, paradas de bus, funerarias, cementerios, salas de cremación Tasa de crecimiento diario de casos y evolución de la epidemia Tasa de movilidad diarias a nivel nacional, cantonal e interprovincial Ponemos a disposición de todas las autoridades seccionales de nuestro país Esta herramienta digital que ayuda en la toma de decisiones efectivas y oportunas en la actual emergencia sanitaria Los COE provinciales trabajan de la mano con las autoridades locales para implementar estas acciones inmediatas El gobierno de todos